Bien, bueno, buenas tardes. Hoy es 7 de enero del 2022. Vamos a dar inicio con la materia de biopsicología del Grupo 2A. Les voy a pedir a todos los que tienen cámaras prendidas que la apaguen, por favor, porque hoy día es el Día de Defensa. Así que solamente las personas que van a defender van a estar con sus cámaras encendidas. A Cleidy y a Marilu, por favor, Ricardo. Gracias. Gracias. Vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla para aquí. Les voy a pasar el enlace primero al grupo de WhatsApp para los que no están presentes. Listo, ya lo paso al grupo. Y voy a compartir la pantalla. Bien, como pueden ver, ahí en pantalla está el programa analítico. Una de las reglas para el programa analítico, para la defensa de hoy día, perdón, es este... No voy a ir a ver esto acá. Están en los anexos, ¿no? Entonces está la tabla de evaluación, que ahora la vamos a ver, y la metodología de la defensa de estos trabajos, ¿ya? Bueno, me quiero volver un ratito hacia aquí, a la parte de la tabla de evaluación, que quiero mostrarles. Hoy día el trabajo final es sobre 50 puntos con la defensa, ya. No importa si el documento está bien o está mal, lo que importa es la defensa, como en toda defensa del mundo. Bueno, estos 50 puntos hoy día los resolvemos. Luego queda pendiente los 30 puntos con su auxiliar. Y estos dos, que ya los tienen ustedes en las plataformas, que son los dos parciales, ¿no? Estos dos más esto, supuestamente a muchos les va a dar para ya pasar la materia. Y si no, van a estar muy pendientes de lo que avancen con su auxiliar en el tema láminas. Así que le encargo a todas las personas que se pongan al día con su auxiliatura, ¿ya? Eso en cuanto al tema de las ponderaciones, ¿ya? Esto también es bueno que lo lean. Para las personas que se queden a segunda instancia, solamente se quedan las personas que tienen por encima, por este punto de la nota. Quienes están por debajo de 39, ya perdieron automáticamente la materia, ¿ya? Quienes tengan extra, por favor, coordinen con su auxiliar, ¿ya? Eso, quería comentar esto para ya directamente entrar a la defensa. Bueno, la defensa, ustedes saben que se va a centrar netamente en la excelencia. Para que tengan la excelencia deben tener todos estos puntos, entre ellos carátula, APA, documento, ortografía, diseño metodológico, planteamiento, justificación, objetivos, enfoque de la investigación y el mostreo, que para mí es lo más importante. He visto que algunos documentos no están completos, entonces nos vamos a ir directamente aquí a su, a la plataforma. Y los que no lo tengan completo, pues, coordinen con su auxiliar para ver si, si lo pueden todavía entregar, ¿no? Deberían haberlo subido acá. ¿Qué dice aquí? Que debe estar incluido el documento final en versión Word y en versión PDF. Algunos han mandado en PDF y otros ni siquiera en Word. No se olviden que para mí la defensa incluye todos estos documentos. Además debe incluir la presentación de su PowerPoint que hoy día van a, van a tener acá, ¿no? Esto les encargo todos los anexos que ustedes pueden incluir. Los que no lo hubiesen tenido completo hasta el día de la fecha de entrega, que era el lunes 3, yo sé que el auxiliar les dio más tiempo. Entonces coordinen con él para decirle que lo van a subir acá, mire. Acá hay un foro que está habilitado. Foro para realizar las tutorías. Ahí deberían subir los que están rezagados, ¿ya? Pero les digo que coordinen con el auxiliar, por favor, ¿ya? Eso nos vamos a quedar aquí. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para empezar con el primer grupo, ¿ya? No sé si ya su auxiliar les comentó el orden de defensa, pero si no yo se lo voy a convertir, ¿ya? Esperen en medio de un segundo, porque está cargando el archivo. Para empezar, bueno. Se me pasó. Voy a volver nuevamente a compartir pantalla. ¿Ya? No leí la... Bueno, la metodología de defensa, ¿no? Yo decía sobre la tabla de evaluación que esto va a ser sobre los que tengan entre 80 y 100, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la metodología? Yo le decía que para mí es un requisito fundamental que estén los documentos completos. Si no están, aunque hoy día se saquen en 100 en la defensa, igual no les voy a poner su nota hasta que no tengan todos los documentos en la plataforma colgados. ¿Qué son esos documentos? Son el Word, el PDF, si quieren, y el PowerPoint. El PDF no me interesa. El que me interesa es el Word, porque ahí uno revisa si están los documentos incluidos en Apple. Eso es lo más importante. Luego, cada grupo tiene como 5 minutos para la defensa. Se va a elegir a un expositor al azar, que ya ustedes lo vieron la anterior semana. Y luego vienen las preguntas para otra persona. ¿Ya? Eso es, básicamente. No sé si tienen dudas, comentarios. Hasta aquí. ¿Alguien quiere levantar la mano para empezar con las defensas? Si no, voy a decirle cuál es el rol de defensa de hoy día. ¿Ya? Si no hay dudas, mi comentario. Lo voy a compartir en pantalla para que así lo vean. Espérenme dos segunditos, por favor. Ok. Dejadlo. Creo que no están viendo. Ahora sí me avisan si lo ven. Ese es el rol de defensa. Vamos a empezar con este grupo. El grupo 1, que es el trastorno del aprendizaje en niñas. Está compuesto por Cáster, Montaño, Obando, Quiroz y Varga. Luego va a pasar el grupo de agnesia disociativa, que es por Sánchez, Rivera, Soto, Martínez, Paz. Y luego el grupo de trastorno de ansiedad, que está por Plaza, Cabrera, Mendieta, Sánchez y Ramos. Y yo espero que terminemos hoy día con consecuencias psicológicas de la pérdida auditiva, ¿no? Que está por Carrasco, Jutiniano, Mancilla, Orellana y Lucas. Yo les encargo que traten de optimizar la mejor manera el tiempo, por favor. No se olviden que cada uno tiene que presentarse con su nombre completo y registro. Mientras están haciendo eso, yo sugiero que ya pueden ir colgando su presentación. Vamos a empezar entonces con el primer grupo, que es de trastorno del aprendizaje. Adelante para que puedan hacer su defensa, ¿no? Muy bien, ya veo que están colgando la presentación. Entonces, solo este grupo necesito que prenda su cámara y que empiecen a presentarse, por favor, ¿ya? El primero que empiece presenta el tema y al grupo, ¿ya? Para que así empiecen los demás a presentarse individualmente. No sé quién va a empezar. Adelante. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Cleidy Helen Casteo Cazupa, con número de registro 22-00-31-932. Gracias, Cleidy. Adelante, diga. Adelante, perdón. A exponer, vamos a hacer sobre el trastorno de aprendizaje en niños de 6 a 12 años como consecuencia del bajo rendimiento escolar en el centro de acogida Hogar Don Bosco, del municipio de Santa Cruz de la Sierra, en el año 2021. Castel, Castel, espérenme un minutito porque no la pillo en lista. Es Castedo. Castel, claro que sí la estoy buscando, pero mire, me sale Calleja, Carrasco, Castedo. Castedo es licenciado, no sé por qué está Castedo, eh. Ah, ok, ya. Castedo, Cazupa, Cleidy Helen. Ok, ahora sí, listo. Gracias por la observación. Adelante, no sé quién más. Sigue. Buenas tardes, licenciado compañero. Mi nombre es Gladys Lorena Obando, con registro 20-50-20-445. Obando, ¿no? Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es María Isabel Quiroz Rojas, con número de registro 22-11-89-94-7. María Isabel Quiroz, también, a ver, ¿cómo es su apellido Quiroz? Sí Quiroz, pero está como Quiroz. Ah, ya, ok, sí, sí, Quiroz, sí, acabo de verlo, sí, con razón, no lo sé. Gracias. Adelante. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Mariluz Vargas, con número de registro 21-70-97-588. Ok, Mariluz, como no la conozco, quiero conocerla hoy día. A ver, quedémonos con usted para que empiece a hacer el planteamiento de problemas, ¿ya? Bueno, y es entonces, en el presente trabajo de investigación, lo que se pretende es conocer cuáles son los trastornos de aprendizaje presentes en niños de 6 a 12 años de edad en el centro de acogida Hogar Don Bosco, del municipio de Santa Cruz. Para ello, partimos de la siguiente premisa, y nuestro entorno familiar u otro contexto, nos encontramos frente a interrogantes tales como, ¿por qué los niños no atienden en clase? ¿Qué dificultades tienen al desarrollar sus habilidades escolares? ¿Cuáles son las causas de su bajo rendimiento escolar? Todas estas interrogantes responden a la existencia de trastornos de aprendizaje. Donde estos trastornos de aprendizaje son problemas que afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar información. Estos pueden causarles problemas para leer, escribir, deletrear o resolver problemas matemáticos. Quisiera explicarles un poquito acerca del trastorno de aprendizaje. El trastorno de aprendizaje hace referencia a la alteración específica de los mecanismos cerebrales necesarios para el procesamiento de información o expresión de los conocimientos adquiridos. Dicho de otra manera, tener el trastorno de aprendizaje significa que un niño tiene la dificultad de una o más áreas de aprendizaje en cuanto a su motivación o inteligencia en general no estén afectadas. Algunos de los síntomas de trastornos de aprendizaje son la dificultad de distinguir entre derecha o izquierda. Los trastornos específicos según el TSM-5 que incluyen en el aprendizaje escolar son la dificultad de la lectura, que afecta a la conexión de la lectura, su fluidez, su velocidad y su comprensión. Otra dificultad sería la expresión escrita, que afecta a la conexión ortográfica, gramatical. Y la tercera sería la dificultad matemática, que afecta al sentido de los números, operaciones aritméticas. Dicho de otra manera, razonamiento matemático. Me encanta, Marilu, lo maneja muy bien usted. Yo voy a preguntarle, ya que la veo muy activa, a Cleidy Castedo. Si me puede explicar, y espero que la presentación esté igual como el documento. Ustedes tienen una formulación de problema, pero tienen otro objetivo. No sé si ahí, a ver, argumentenme por qué tienen una cosa en el problema y otra cosa en el objetivo. Espero que hubiesen copiado tal cual como está en el documento, ¿no? A ver, preséntenme, Cleidy. Claro, en la formulación del problema, por ejemplo, tenemos es el, como se dice, nos hace con la necesidad de conocer cuáles son los problemas que hay entre los niños de 6 a 12 años, para que así, y los objetos específicos, por ejemplo, ya es, pusimos nosotros como describir, desarrollar. El describir es mayormente como que las dislexias son las más comunes, está la dislexia, disgrafía. Yo le entiendo eso, Cleidy, pero como, yo no quiero que pasen, como le decía a su compañero a la mañana, con estos errores. Yo les voy a mostrar ahí. Por ejemplo, vamos al problema. Miren, el problema dice, ¿cuáles son los trastornos de aprendizaje como consecuencia del bajo rendimiento? Ahí hablan de bajo rendimiento. Vaya hacia el objetivo, ¿qué dice? Léalo conmigo y lean todo. Dice, identificar los trastornos que tienen mayor prevalencia. Me han cambiado de objetivo, me han cambiado de tema, ¿me entienden? Y no sé si lo ven el error. Porque cuando hablan de prevalencia, están hablando de datos epidemiológicos, ¿no? O sea, es otra cosa, ¿no? Son otras cosas. No sé si pudieron verlo, este error. Yo cuando revisé su documento, sé que hay un error ahí gafal, ¿no? Porque hay, y yo se los dejo como aprendizaje, vuelvo a decir, el documento está bien redactado, ¿no? Pero hay este error. Ustedes en la universidad siempre pasa eso cuando están haciendo una tesis, ¿no? Quieren comprar papa, pero terminan comprando masaco. O sea, es muy parecido. Son, si se puede decir, carbohidratos, pero son dos cosas distintas, ¿no? No es lo mismo prevalencia que conocer las consecuencias del bajo rendimiento. No sé si hasta ahí, yo era una de las grandes observaciones que le hacía, ¿no? Me quedo ahora quizás con Gladys para que ella nos argumente un poco cómo piensan bajo este enfoque hacer este estudio, ¿no? A ver, ¿cuál sería el enfoque del estudio, eh? Ahí está el diseño, muy bien. Creo que está apagado su micrófono, Gladys. Perdón, licenciado. ¿Qué fue ese problema al momento de compartir? Sí, nos habíamos dado cuenta, licenciado, de ese error, pero se pretendía corregirlo al momento de la explicación ya. Precisamente ayer cuando estábamos haciendo lo que era la socialización entre los compañeros nos dimos cuenta del error, pero ya se había subido también a lo que era la plataforma. Sí, sí, no, está bien. Pero el resto continúa ya en base a lo que son los objetivos, ¿no? Haciendo alusión a lo que son las prevalencias. Y para ello, nosotros en el diseño de la investigación hemos elegido el enfoque cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque en la medida de que vamos a conocer lo que son los trastornos de aprendizaje presentes en niños y niñas de 6 a 12 años de edad, nos va a permitir, como digo, la palabra nueva es conocer las características, los rasgos que puedan encontrarse presentes, que determinen la prevalencia de estos trastornos de aprendizaje y por lo tanto también describirlos, ¿no? Y por eso se dice que tiene un alcance descriptivo. ¿Por qué? Porque a través de lo que es la... Perdón, ¿sigo o no? Para mí está muy bien, por eso como le decía hace rato a Cleidy, el documento está muy bien. Si se dan cuenta, aunque parece un error tonto, pero es un error de forma, ¿no? O sea, el documento está muy bueno. Ahí quiero preguntarle a Quiroz Roja, entonces si este estudio va a ser Quali, ¿cómo pretenden llegar a un muestreo? ¿Cómo va a ser su muestreo, Quiroz? El muestreo para la investigación se emplearía a 30 entrevistas de estructura de preguntas abiertas a niños y niñas de 6 a 12 años de edad. Estas entrevistas serán desarrolladas a través de técnicas sociodinámicas, la cual se emplearía a un muestreo no probabilístico, porque solo es considerada la población investigada, de la cual se quiere determinar la prevalencia de los trastornos que presenta. Ahí yo tengo el segundo error que quiero que aprendan también, que es la universidad. ¿Por qué han elegido 30 entrevistas? Yo sé que están en primer semestre, pero hacer, por eso digo, el documento está perfecto, el método todo, pero hacer 30 entrevistas es enorme, es muy grande. No sé. Licenciado. Dele, argumentenlo a ver por qué. Ahí puedo mencionar el por qué. Claro, claro. Precisamente el no probabilístico, porque está direccionado a un grupo grande, a nuestra muestra grande, porque es también mediante la observación que se permite ver lo que son los rasgos, las características que estén presentes en nuestro grupo poblacional. Por eso elegimos en sí el no probabilístico y las 30 personas en sí, porque fue a conveniencia en sí de nuestro grupo, en este caso de los investigadores. Sí, muy bien. Yo le voy a comentar, no sé si está el auxiliar. Ah, sí está. Nosotros acabamos de hacer una investigación en la vida real, donde nos pagan, y aquí está el auxiliar, no me deja mentir, teníamos que hacer 50 entrevistas, y no logramos hacer ni 20, porque es enorme, y era en todo el país. Entonces, se lo dejo como lección aprendida nada más. Yo felicito al grupo, para mí la nota estaría en la excelencia si no hubiesen tenido este error, pero se las dejo entre muy bien y muy bien. Felicidades, está bonito el documento. Gracias. Tenía esos dos errores, pero bueno, los han visto. Y para mí es lo mejor que aprendan, que aprendan del error. Eso es lo que vale más. Gracias. Seguimos con el otro grupo, entonces. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Ok, vamos con... El otro... No sé si ya están listos ahí. Tiene que ver con agnesia disociativa. Sí, licenciado. Buenas tardes. Enseguida comparto. Entonces, ahí los tengo a Sánchez, ¿no? No sé si Sánchez va a presentar. Sí, puedo iniciar. Bueno, le dicto los nombres a mis compañeros, para que... No, no. Ahí nomás cada uno que se presente, ¿no? Ah, ya. Bueno, buenas tardes, licenciado. Dale, dale. Mi nombre es Sara Sánchez Espinosa. Mi número de registro es 219049505. Buenas tardes, licenciado y compañero. Soy Saúl Kennedy Rivera Ramallo. Mi número de registro es 219044759. Muchas gracias, Keren. Licenciado, buenas tardes. Soy Sara Natalia Sotustaris. Mi número de registro es 218051751. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero, licenciado. Mi nombre es Marilene Pazpareja y mi número de registro es 2191252600. Muchísimas gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mirna Martínez Ortuña. Mi número de registro es 2210734913. Muchas gracias, Martínez, ¿no? Sí, Martínez Ortuña. ¿Alguien más falta? No, licenciado, únicamente los cinco. Primera lección aprendida para que aprendan, por favor, no se olviden nunca ordenarse siempre por orden de apellido paterno. Es un poco machista, patriarcal, pero es el mejor orden que la universidad tiene para todos los trabajos. Bueno, no por nombre, sino por apellido. Bueno, como lo tengo ahí el compañero Kennedy, le voy a pedir a él que empiece a presentar el planteamiento de problemas. ¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos. El planteamiento del problema de nuestro tema de anexis disociativa es principalmente como nosotros entendemos que es una anexis disociativa. Por ejemplo, que es un tipo de trastorno disociativo que afecta por un hecho traumático que tuvo una persona ya sea a una temprana edad o algún hecho traumático que se quedó de por años en la persona. Y este tipo de trastorno también se trata simplemente con el tratamiento de la psicoterapia. Y también es un tratamiento que puede llegar a durar mucho, pero que también puede la persona sobrellevar este tipo de trastorno. Gracias. A ver, y no sé si nos puede ayudar un poco a describir cómo sería este trastorno disociativo. ¿De identidad? Disociativa se dice. Sí. ¿Otra persona? No, usted, dele. Ah, ya. Es un trastorno más que todo que trata de cómo la persona tiene una identidad en base a un trastorno que vivió. Por ejemplo, si yo viví un accidente a temprana edad, ese trastorno queda en mí y yo quedo con ese tipo de trastorno en mi persona. Yo puedo tener miedo tal vez a subirme a un vehículo o ir por carretera. Ok. Bien. Aquí veo que está la compañera Soto, ¿no? Soto le gustaría que me presente ahí el planteamiento y la formulación del problema, más los objetivos, a ver. Ya, el planteamiento del problema, me dicen, ¿no, Alicia? La formulación, entonces, ¿ya? Ok, formulación. Bueno, nuestra formulación en sí va a ser determinar la percepción que se tiene acerca sobre este trastorno, que es el trastorno disociativo, y cómo va a inferir los aspectos de salud psicológica en los estudiantes del primer semestre de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades de la UAHRM. Con lo que respecta a nuestros objetivos, por favor, tenemos como objetivo general determinar la percepción que se tiene acerca de este trastorno, como lo había dicho anteriormente, y cómo va a inferir en la salud psicológica de los estudiantes del primer semestre. Nuestros objetivos específicos son tres, que el primero va a ser identificar las causas que produce esta amnesia disociativa. Como segundo objetivo, tenemos reconocer los tratamientos para mejorar este problema de la amnesia disociativa. Y como tercer objetivo, tenemos determinar el grado de conocimiento que tienen los universitarios sobre la amnesia disociativa. Muy bien. Aquí yo tengo un grave problema, más que del documento, con una persona que ustedes tienen acá, no sé si está, una persona que se llama Paz, Paz Pareja María René. Sí, sí, licenciado. Usted está aquí ahorita. Usted no aparece en mi lista, ¿no? Aparezco en la lista solamente que aparezco con mi nombre, no con mi apellido. Entonces, ¿cómo serías María René? O sea, al principio aparece mi nombre en vez de aparecer mi apellido. Eso me ha pasado igual a esa materia. Listo, ahora sí ya lo pillé. Listo. Me quedo con usted, entonces, cuéntenme un poco cómo sería el tema del enfoque de la investigación, ¿no? O el diseño. Por favor. ¿Ya está? Ahí un ratito. Ya está. Bueno, nuestro enfoque sería mixto, el cual es cuantitativo y cualitativo. El enfoque cualitativo se enfocaría en lo que fue la entrevista a la psicóloga, la cual nos informó de cómo sería el trastorno de amnesia disociativa, que se puede dar a través de un trauma. La pregunta se pregunta quién soy, dónde estoy, cómo estoy, qué pasó aquí. A veces puede tener pérdida de memoria corta o a largo plazo, o puede referirse a... Puede tener personalidades múltiples. El enfoque cualitativo se enfocaría en la encuesta o en el muestreo que hicimos a 20 estudiantes de la carrera del primer semestre de psicología, que los que nos respondieron fueron 20 personas de edad de 18 a 20 años, los cuales no todos están suficientemente informados sobre cómo sería el tratamiento del trastorno, el cual el tratamiento sería la psicoterapia o también acompañada de hipnosis. También puede estar acompañada de fármacos y eso sería todo. Ahí tengo un grave problema con ustedes y no solo para ustedes, sino para todo el grupo. Ahí dicen, mire, si ustedes leen conmigo, nuestro enfoque de investigación será mixto. Es decir, llevaremos a cabo una encuesta para la recolección de datos con base en la visión numérica y el análisis estadístico para establecer patrones, comportamientos y igual realizaremos una entrevista. Ahí dice que es mixto, pero en su documento ustedes dicen que es solamente cuantitativo nada más, ¿no? Entonces, aquí tengo un error de transcripción y de lo que me están diciendo. Entonces, ¿cuál es lo que vale? Cualquiera del grupo que quiera salvar esto. Lo habíamos hecho, licenciado, buenas tardes. Habíamos hecho la corrección de eso porque al principio íbamos a hacer únicamente mediante las encuestas, pero quizás creo que cometimos un error al enviar el documento y no enviamos el corregido cuando, en nuestro enfoque, ¿no? Pero sí hicimos la corrección. Ahí ya estoy de acuerdo. Entonces, la investigación es mixta, entonces. Sí, nuestra investigación fue mixta. Hicimos ambas. Hicimos la encuesta y una entrevista. Ya, eso es un error garrafal que tienen que aprenderlo igual con la universidad porque lo que dicen tiene que estar escrito, ¿no? Ahí quiero saber entonces con la última compañera, con, creo que, usted es Sara, ¿no? Ya que está como Sara, entonces quedémonos con Sara. Me gustaría que, si la investigación es mixta, ¿cómo es el muestreo? A ver, muéstrame el muestreo, porque aquí ya ustedes recogieron datos, ¿no? Sí, nuestro muestreo fue no probabilístico. Hicimos, nuestra población fue de 20 estudiantes y estuvimos en el parámetro de 18 a 20 años. En el primer semestre de la carrera de psicología, de la carrera de la Facultad de Humanidades. Y ahí justifíqueme si hace rato me acaba de decir que su investigación es mixta, cual y cuantito. ¿Por qué solamente tiene un muestreo cuantitativo y el otro muestreo cualitativo es donde está? ¿Lo ve el error o no? Sí, licenciada. ¿Lo ve en todo el grupo el error, no? O sea, para mí lo que sí me quedaría es que... Ustedes aprendan de hoy día, como le decía el anterior grupo, ¿no? Ustedes definen que su investigación va a ser mixta, debería ser mixta también el muestreo, ¿no? Es importante tener esa armonía, ¿no? Por eso es que en la ciencia los pasos son importantes, ¿no? Para no cometer estos errores, ¿no? Ahí ya hay un error garrafal porque yo he visto que acaban de recoger datos, ¿no? ¿Cómo han recogido esos datos? A ver, no sé, cualquiera del grupo que quiera comentarlos para cerrar. Elaboramos preguntas por... ¿Puede ser cualquier otra persona, Sara? Cualquier otra persona que supuestamente trabajó, a ver. Bueno. Eh... Ya en el enfoque cuantitativo hemos recolectado por mediante una encuesta digital. Ya. A 20 personas, ¿no? Con cuatro preguntas que respondieron. Ok. Entonces, pero de todas maneras, igual el documento no refleja esa realidad, ¿no? De las 20 encuestas, ¿no? O sea, no hay nada ahí, ¿no? Yo por eso no les pedí que recojan los datos porque ya recoger los datos y hacer una tabulación de los datos es mucho más complejo, ¿no? Ah, ya era una... Un muestreo por conveniencia a criterio del investigador, ¿no? Uh-huh. Sí, eh... Bueno, yo me quedo con este... Para mí el trabajo está entre bien y muy bien, así que los voy a dejar hasta aquí igual, ¿ya? Está interesante, pero con esos errores que les acabo de hacer notar, ¿no? Son más metodológicos. Yo espero que lo aprendan porque en la carrera el psicólogo o la psicóloga tiene que ser muy objetivo para desarrollar investigaciones. No se olviden que eso es lo más importante en psicología, ¿no? La investigación, así que... Nada, gracias chicos. Pasemos al otro grupo. El otro grupo tiene que ver con trastorno de ansiedad, ¿no? No sé si están listos los compañeros. San Sánchez, ¿no? ¿Están aquí? Sí, Lysen, buenas tardes. Ok. Buenas tardes, Lysen. Buenas, buenas. Espérenme dos segundinos que me voy a ir con mi acta y ahora sí. Bien, si quieren ya pueden ir compartiendo pantalla y pueden ir presentándosela. Buenas tardes, Lysen. Mi nombre es Marlene Apasa Apasa con número de registro 2170-5951-1. Muchas gracias, Marlene. ¿Pueden presentar su grupo ahí para que quede registro del nombre de su grupo? ¿Cómo se llama su grupo? Bueno, el grupo está conformado por mi compañero, con la compañera Cabrera Campos Celeste Yasmín, con número de registro 22-118. ¿Cómo es que se llama su grupo el tema, para que quede registro? ¿Cada uno se va a presentar ya? A nuestro grupo es el número 7, el grupo 7. El tema es trastorno de la ansiedad. Bueno, vamos adelante con el resto de los demás compañeros. Buenas tardes, licenciado. Yo soy Cabrera Campos Jasmín, con número de registro 22-11-87-32-4. Muchas gracias, Jasmín. Buenas tardes, licenciado. Yo soy Sánchez Quevedo Noemí, con número de registro 22-10-79-28-9. Buenas tardes, licenciado. Espérame un ratito, perdón, perdón, me quedé con Noemí, Noemí. ¿Noemí su apellido? ¿No lo pilló? Sánchez Quevedo. Sánchez Quevedo, espéreme, 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 para que no. Sánchez Quevedo. Ok, ahora sí, disculpe. Adelante. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañero. Mi nombre es Meliota Eras Melania Romina, con número de registro 22-11-89-203. Gracias, Romina. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, auxiliar, buenas tardes, compañero. Mi nombre es Ramos Vilca Sergio Orlando, con el número 22-11-941. Digo, 941. Ramos, ¿Usted es Sergio o es otro? ¿Sí? Ramos Vilca Sergio Orlando. Ok, es que tiene dos nombres, ¿no? Listo. Sí. Ya. Gracias, Sergio. Entonces, pues, como es el único hombre que empieza Sergio, ¿no? Para presentar el problema. Ya, muchas gracias, licenciado. Ya. Nuestro planteamiento del problema es que, gracias al avance científico y psicológico, conocemos en la actualidad que la ansiedad es un problema al cual todos estamos expuestos. Y la ansiedad es causada por preocupaciones o preocupaciones persistentes, miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones extremas o cotidianas. ¿Sigo, licenciado? Sí, quiero que me amplíe un poco más que es la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles fueron los argumentos teóricos que usaron? Bueno, he visto ahí que solamente tienen dos cites APA, ¿no? Entonces, me parece muy pobre. Y estoy viendo en su biografía que tienen dos páginas web y eso no es APA. No sé de dónde sacan. A ver, quiero escucharlos más teóricamente a ver. La ansiedad o el trastorno de ansiedad es una enfermedad que afecta los estados de ánimos de las personas en el pensamiento y también en el comportamiento. La ansiedad en sí, digo, el trastorno de ansiedad en sí, puede afectar mucho al individuo, como los tipos. Voy a corregir a Sergio ahí. ¿Alguien del grupo tiene alguno de los criterios del DSM-5? ¿Alguien del grupo tiene? Si no, para seguir avanzando. Si no los tienen. Para mí eso debió ser lo más básico que debió tener este planteamiento problema. Obviamente los criterios del DSM-5, como les dije alguna vez en clase. No se olviden que yo antes de empezar estas defensas les dije que para mí lo más importante es APA. Si no tienen APA, me queda clarísimo que no hay nada. Pero me voy a quedar entonces con la siguiente compañera a ver que nos presente la formulación y los objetivos, porque también tengo comentarios ahí. Marlene, denle Marlene a Paz a ver qué me dice de los objetivos y la formulación. Bien, buenas tardes licenciado. Bien, nuestra formulación del problema como grupo nos planteamos, ¿no? De cómo afecta el trastorno de ansiedad en los jóvenes de 18 a 24 años de edad, en los estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la Facultad de Humanidades de la carrera de Psicología, del primer semestre durante los meses a diciembre de la gestión 2021. Siguiente, por favor. Como objetivo general es determinar los niveles de ansiedad que atraviesan los estudiantes, tanto hombres como mujeres, de primer y segundo semestre de la carrera de Psicología, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ok, ahí me voy a quedar igual como lo anterior. Aquí vamos a su formulación del problema, ¿no? No sé si han visto el error o quieren que se los muestre. Si lo vieron, les regalo los cinco puntos, ¿no? Si no lo han visto, lo vemos ahora juntos. ¿Alguien ya lo vio o no? Bueno, aquí en su formulación del problema ustedes hablan de cómo afecta el trastorno de ansiedad a los jóvenes, ¿no? En la universidad, bla, 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 durante el semestre. Pero en ningún momento hablan aquí, en su formulación del problema, de los niveles, ¿no? Aquí no están hablando. Ahora vamos a su objetivo, por ejemplo, dele la siguiente, que es el objetivo. Y aquí usted dice determinar los niveles de ansiedad. Para determinar los niveles de ansiedad vamos a medir por grado, ¿no? Leve, moderado, grave. Eso quiere decir que va a ser un estudio, yo me estoy anticipando que va a ser un estudio cuantitativo, ¿no? En el objetivo, si nos quedamos con el objetivo. Si nos quedamos con la formulación del problema, dice que va a ser cual. Y porque en realidad solamente quieren conocer la ansiedad, nada más. Hasta ahí, no sé si vieron eso, como quiero ver el resto. No sé si Sánchez Quevedo nos puede justificar cómo van a hacer el muestreo, entonces. O cómo es el enfoque de esta investigación primero, ¿no? ¿Vamos al enfoque directamente? ¿O ahí está bien? ¿Eso? ¿Diseño es lo mismo? Sí, el enfoque es una investigación cuantitativa, ya que recogimos datos a través de encuestas. Ya. Que para una mejor comprensión, ¿no? Y nuestro propósito es especificar el nivel de ansiedad que tienen los jóvenes. Entonces, Sánchez, le hago un corte ahí. Entonces, seguro que se quedan con lo que dice el objetivo, porque el objetivo dice determinar niveles, ¿no? Como veo acá, dice que va a ser cuantitativo. Se han quedado con lo que dice el objetivo, ¿no? No con lo que dice la formulación del problema. Ahí es donde le quiero preguntar, ¿cómo es que este muestreo va a ser efectivo? Porque hablan de una encuesta nada más, ¿no? Y en el documento también solo hablan de una encuesta, ¿no? ¿Cómo piensan hacer ese muestreo? A ver, expliquenlo. Acá en su documento dice que van a ser a 15 estudiantes, ¿no? Sí, fue hecha a 15 estudiantes. Respondieron a la encuesta y a través de... ¿Respondieron? ¿Acaso ya la hicieron? ¿Acaso ya la hicieron? ¿Acaso ya la hicieron? Pues sacamos, sí. ¿Y dónde está el documento que hicieron? En el informe. Aquí, no hay aquí, pero de todas maneras... Yo tengo un problema con sus preguntas, pero en realidad ese no es el tema ahora. A mí lo que les observo a todo el grupo es que está mal la redacción, ¿no? Y el enfoque de la investigación en sí misma. El documento está muy pobre, como de entrada yo lo dije, ¿no? Todo documento que no tenga APA para mí es plagio, ¿no? O sea, lo han copiado. Y a del YAPA, voy a mostrarlo para que nunca más comenta nadie este error, porque esto se está quedando grabado. Les voy a mostrar. Esto no es una bibliografía. Miren, eso no es una bibliografía. Este es el primer error que yo lo di en clase y le dije que eso no era nunca una bibliografía. Y si yo me voy aquí a CITE, solo hay dos CITEAPAS nada más. O sea, súper pobre, pobre, pobre el documento, ¿no? Y bueno, esto. Para mí eso le quita toda la validez. Para mí está aprobado, ¿no? Está aprobado, pero quedan con una nota mínima de aprobación. Esto. Mil gracias por su trabajo. Sigamos con el penúltimo, creo que es. O el último, ¿no? En todo caso. Serían consecuencias psicológicas de la pérdida auditiva. Bueno, no sé si están ya listos ellos, ellas. Buenas tardes, licenciado. Sí, estamos listas. Por favor, nos puede habilitar para poder compartir. Deme un segundingo. Muy bien, muchas gracias. Ahora ya está habilitado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Un momento. Nuestro tema planteado es consecuencias psicológicas en la pérdida auditiva de personas adultos mayores entre 65 a 75 años de edad en el Centro de Adulto Mayor del Distrito Municipal Número 4, Número 5 del Departamento de Santa Cruz de la Sierra. Muy bien, Carrasco. Preséntese y empezamos. Ya. Perdón, perdón. Somos cinco integrantes. Yo soy Carrasco Lanes Heriberta con número de registro dos mil siete diez nueve ocho dos. Muchas gracias. Adelante, Quima. Buenas tardes, licenciado y compañero. Yo soy La Valeria Romina. Mi código es veintidó uno ocho 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 setenta y siete cero. Muchas gracias, Romina. Buenas tardes, licenciado y compañero. Mi nombre es Mancilla Caballero María Carmen, con número de registro 218-03-11-22. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Orellana Delgarillo Cintia. Mi número de registro es el 2791-39. Muchísimas gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Belisayda Yucaré Dorado, con número de registro 2131-3217. Bien, muchas gracias. Me quedo aquí con Belisayda, ¿no? Sí, dice. Ok, a ver, presenta usted el problema, Belisayda, y nos quedamos con usted, ¿ya? Ya. El planteamiento del problema. La pérdida auditiva es la disminución pronta o gradual de la capacidad para oír, siendo uno de los problemas más comunes de las personas adultos mayores ancianas. La presente investigación surgió a partir de la preocupación de entender la situación de una persona adulta mayor con problemas de audición y cuáles son las consecuencias psicológicas que trae consigo dicha afección. Ya que en la familia se puede tener este caso, pudiéramos estar atravesando porque alguien de la familia esté teniendo este problema. Vamos a ver cuáles son las consecuencias psicológicas que trae consigo dicha afección. Me quedo hasta ahí con usted, entonces. Muchísimas gracias, Belisayda. Preguntarle ahí a Carrasco si nos puede presentar los objetivos, por favor. No sé si está con el micrófono apagado o qué fue. Carrasco está apagado su micrófono. Perdón, sí estaba con el micrófono apagado, lo siento. Ahora, un momento, es que aquí se me... La pantalla se me... Ya, ahora sí. El objetivo general es identificar de qué manera se muestran las afecciones psicológicas de la pérdida auditiva en las personas adultos mayores de 65 a 75 años de edad mediante la revisión de estudios realizados para determinar el grado de influencia que tiene en el desarrollo de la vida cotidiana. Este estudio específicamente... Le voy a hacer una pausa porque ahí hay un error igual que el anterior grupo. No sé si ya lo han identificado, pero una cosa dicen el objetivo y otra cosa dicen el tratamiento o la formulación del problema. Como es la universidad, yo no quiero que se vayan así y que me odien, pero lo que quiero es que aprendan hoy en día. Entonces, lo que uno plantea en el problema debe estar expresado de igual forma en el objetivo. Entonces, aquí ustedes hablan de que quieren determinar el grado de influencia. Me parece que ya es otro tema. Cuando ahí lo ven, el grado de influencia, eso no aparece en la formulación. Aquí me deja entender que van a ser un estudio cuantitativo, de cuánto. O sea, cuando hablamos de grado, estamos hablando de números. Entonces, ahí tal vez no sé quedarme con mansilla para ver qué tipo de enfoque e investigación han hecho. ¿Con cuál se han quedado? ¿Con lo que dice en el objetivo o con lo que dice en la formulación? A ver, cuéntenos mansilla. Licenciado, perdón. La formulación del problema nos dice de qué manera se muestran las afecciones psicológicas de la pérdida auditiva en las personas adulto mayor. Entonces, aquí, esa es nuestra pregunta. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, ¿cómo nosotros vamos a llegar identificando de qué manera se muestran las afecciones psicológicas de la pérdida auditiva justamente en las personas mayores de 65 a 75 años de edad? Adelante, mansilla. La estoy esperando, ¿no? Ya. Nos quedamos con la formulación del problema porque nuestro diseño, bueno, va a ser de carácter cualitativo, ¿no? ¿Cuálitativo? Sí. ¿Por qué va a ser cualitativo si en el objetivo dice que va a ser determinar el grado? Ahí viene, ya vienen muchas observaciones. No sé si me entienden, ¿no? Sí, dicen, pero... Justifíqueme, justifíqueme. Y si ven los errores... Ya es de carácter cualitativo porque genera ideas necesarias para ayudar a entender cómo se percibe un problema. Ok. O mejor dicho, se va a identificar y recolectar datos subjetivos. Ah, entonces, a ver, ¿no fue error de pronunciamiento? ¿Es cualitativo o es cuantitativo? Cualitativo. Ah, ya, ok. Está muy bien, está muy bien. Gracias. Perdón, el error es mío, entonces. El error es mío. Adelante. Quiero saber, entonces, si esto que va a ser cualitativo se quedaron, entonces, con lo que dice el problema, ¿no? Porque lo que dice el objetivo dice otra cosa. No sé si me entienden el gran error que tiene, ¿no? Ahí hay un gran error, ¿no? Sí. A ver, no sé si la compañera Orellana nos puede un poco justificar el muestreo, ¿no? ¿Cómo piensan hacerlo? Está apagado su micrófono, Cintia. Bueno, dice, dentro del muestreo, nosotros creamos que el tipo de muestra no es probabilística, no busca generalizar resultados, sino profundizar el fenómeno bajo estudio del propósito. Muy bien. Entrevistar directamente a los facilitadores del centro del Distrito Municipal 4 de Santa Cruz de la Sierra y así poder buscar esa información entre las edades que ya hemos señalado anteriormente, ¿no? De gente 65 a 75 años, ¿no? Muy bien. Sí, yo les felicito porque he visto que han hecho una buena investigación. A diferencia de todos los trabajos demás, este está excelente. Excelente. Lo único que está mal es ese error, como acaban de ver, de que la investigación está muy bonita, ¿no? Y yo les felicito porque de verdad tiene muy buena bibliografía y lo aprovecho para que el anterior grupo sepa cómo es hacer una bibliografía. Lo voy a compartir para que se vea cómo se tiene que compartir una bibliografía, ¿no? Aquí les voy a compartir que este es el grupo de Carrasco. Sí, este es, ¿no? Felizaida. Miren. ¿Para qué? Está súper impecable la bibliografía. Han investigado hartísimos libros. O sea, como tiene que ser. Por eso las felicito. Y cuando uno va a ver el Citeapa, miren. O sea, realmente está impecable la investigación. Felicidades, compañeras. Está muy bueno. Yo, como les decía al principio, es la universidad y no quiero que se vayan con esos errores, ¿no? Por la investigación que han hecho, para mí merece un bien y muy bien, ¿no? Así que está... No es excelente por ese error que acabo de mencionarles, pero felicidades. Está muy bueno el trabajo, ¿no? Gracias. Dejo de compartir para... Creo que con esto, Iván, terminamos. Terminamos con las compañeras. Creo que nos falta un grupo. No sé si nos falta. Lo veríamos el lunes. Pero hasta el lunes van a tener colgadas sus notas aquí en la plataforma. Ahora les voy a mostrar dónde. Voy a partir la pantalla para que lo vean. Me voy con ustedes directamente. Cuando ustedes vayan aquí a la plataforma, se van aquí donde dice calificaciones y aquí ustedes tienen que ver todas sus notas, ¿no? Ahora solamente están las de las tareas, de los parciales, perdón, pero pronto yo voy a subir las notas estas y con eso ya muchos ya van a saber si aprobaron, ¿no? Luego le va a quedar la nota de las auxiliaturas que eso creo que Iván lo va a tener hasta mediados, ¿no? Pero, pues nada, desearles muchos éxitos. Gracias a los que se esforzaron este semestre. Al actual grupo está muy bonita la investigación, así que mil gracias. Nos veremos pronto en el semestre siguiente con los demás que pasen y con los que no nos vemos el mismo semestre, ¿no? Ya les subo su nota. Felicidades, chicas, colegas, colegas, todos, todos y todas. Que pasen bonitas vacaciones. Nos vemos pronto. Se cuidan. Chao, chao.